Soy un estandarte en esta lucha desarmada La llave de mi pueblo, el sueño de mi amada Junto al micro les cruce, reduce posibilidades Soy rebelde, ¿contra qué? Ese que se fue lo sabe Aquí tienes, rap sin papel, es clandestino como eres Antes de entrar en las redes, ¿destino? Basta con descubrir el origen, si te rigen otros modos eliges Sabotas a los que dirigen, y hacen del lenguaje un arma que se para El entendimiento mutuo Soy rebelde, no gracias a los caídos Soy rebelde como el clima, soy contrario a lo poluto Soy un minuto contemplando la muerte Soy una vida plácida en un hombre con suerte Lo llevo fuerte, es el nuevo hardcore Como colas de aznar y un vagabundo vomitando Impactante, así es el contenido que refleja mi estandarte Ese es el verdadero rojo de mis ojos El de un hombre sincero Y solo te lo pete, te lo quizás te lo come Te cuento y te piso algo, te dicen, no te asome, no te digas Solo corre, no te gires, huye Ya no hay vuelta atrás, no te atrapas, no te atrapas No te atrapas, no te atrapas Aquí estoy, yo soy el cabrón imparable Después estaba antes que tú y también después Eso hizo que acabara, siendo el patrón Con base del rasta del booty y también el tron Monopolio, y el que quiera que se mida Que el picoro ya ha engordado tanto Que no hay comida, cansado de la guerra Dispare mi último tiro y cuando acabe esta canción Con el booty me retiro Haciéndote pis, porque mis temas han sonado Sabiendo que mi rima siempre tan apisonado España, punto país de paletos No voy a molestarme ni en que rime Perfección Yo siempre que la busco la hallo Y a la gente le gusta cualquier mierda como el payo ¿Todo el payo lo quito? ¿Lo quitamos? Os entrego mi ego, mis amigos lo adoran Monto fiestas con el peso y la calculadora Si quieres me duce con uno de mi talla Todos a esconderse porque estalla la batalla No son como yo, no sé por qué se empeñan Gracias por todo, nos vemos peña Me corrió cada milímetro en mi piel Cometí el pecado y formo parte de él Consumiendo mi alma sangre en el papel Y ahora crece en él, veo que crece en él Caminé junto a las torres de Babel Servió al rey para más tarde ser re infiel Escondí las pruebas bajo del somiel Pa' que creas en él, veo que crees en él Por fin aquí está El ritmo que he llevado diez años a cuestas Todas esas preguntas forman una encuesta La que responde tu mirada descompuesta Diciendo Considérame respuesta La reflexión al resacón de toda fiesta Un colocón de rebeldía manifiesta La que te cuesta aceptar con cada apuesta Situé, me asentía en cada esquina de este pueblo Y ahora crece en él, veo que crece en él Caminé junto a las torres de Babel Servió al rey para más tarde ser re infiel Escondí las pruebas bajo del somiel Pa' que creas en él, veo que crece en él ¡Suscríbete al rey para más tarde ser 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 rey Gracias.